Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Diez años, diez años, convirtiéndonos en el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con la licenciada Yolette Sileri. Hemos hablado sobre, perdón, repito, hemos hablado con la licenciada Yolette Sileri sobre Wall Street English Seminarium. Y ahora vamos a conversar sobre Supermentes. ¿En qué consiste esta iniciativa? Ok, Supermentes es un curso para jóvenes estudiantes basado en una de las metodologías que tenemos que se llama Youth Clark. Esto está enfocado a jóvenes mayores de 12, 13 años y a cualquier nivel de estudio. Sirve para jóvenes de bachillerato, para estudiantes universitarios o para estudiantes de posgrado. Actualmente ya llevamos dos series de Supermentes que se hicieron en el Centro Cultural Chacao y tendremos una el primer trimestre del año que viene. Vamos a tener una por trimestre. Y la idea de Supermente es darle a estos jóvenes las herramientas para poder procesar información de una manera más eficiente. Es decir, para que puedan aprender, entender, recordar y aplicar la información en el momento que sea necesario. Una pregunta nos llega a través de Arroba Gerencia Todos y es las personas, los jóvenes que están viendo televisión, están chateando al mismo tiempo, conectados con la computadora y con un juego de video. Y tienen que estudiar además cómo los puede ayudar esta metodología de Supermentes. Bueno, esto es una de las partes en que más lo ayuda. Le van a demostrar a estos jóvenes cuán improductivos son cuando hacen todas esas cosas a la vez. En el mismo momento que dejen de hacer ese multitasking y se enfoquen en una sola, todas las van a hacer más rápido y van a ser mucho más eficientes. Pero si uno se los dice, eso no funciona. Si uno manda a su hijo a uno de estos cursos y vive en carne propia, que esto realmente no funciona, más nunca lo harán. Otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia Para Todos, que si las personas que tenemos más de 25 años, 26 años, 30 años, que si podemos ir también a Supermentes. Porque tú le enfocaste muy a los jóvenes, pero los jóvenes que tenemos un poquito más de 30 años. El Youth Clark es una metodología que no es solo para jóvenes, en realidad nació como un producto para adultos. Tiene un curso completo que se llama Learning Journey y lo damos a nivel corporativo para todas las empresas que lo quieran in company. El Learning Journey está dividido en tres módulos. Un módulo tiene que ver sobre la parte de absorción de información. El segundo módulo es el de parte de enfoque y cómo trabajar en ambientes de trabajo difíciles. El tercero es de memoria. Yo le recomiendo a toda empresa que escuche este programa, llamar a Intellectum y contratar el módulo de enfoque. Los puntos de contacto, por favor. 952-3473 o 0800-Inglés-1. Excelente. Bueno, yo me voy a inscribir. Esto es Gerencia Para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com. El señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia Para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Multimedia. Acción empresarial presenta Gerencia Para Todos con Rafael Nieves.